¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hace bien poquito hemos conocido de cambios acerca de las diferentes clases que van a acontecer en el 7.1 y esta mañana pues he estado yo revisando los diferentes clases, copiando personajes y tal en el PTR para ver cómo afectaban realmente estos cambios en las descripciones de las habilidades me vais a disculpar que algún cambio hace referencia a algún rasgo de arma de facto que todavía no tengo en el live por lo tanto lo mismo la palabra que utilizo o el nombre de esa habilidad no es el que se está utilizando ahora mismo en España porque con el tiempo me di cuenta que mi beta estaba traducida en castellano pero de latinoamérica entonces hay algunos términos que quizás no están al 100% correctos de todas formas intentaré yo poneros una imagen del icono, del rasgo o lo que sea para que vosotros también lo tengáis localizado y venga, sin entretenerme más vamos a pasar ya al vídeo. Al final nos vemos. ¡Hasta ahora! Empezando con el caballero de la muerte, los cambios han afectado al caballero de la muerte la especialización de escarcha El primero de ellos afecta al talento de nivel 57 pulso congelado que hace que mientras tengas menos de dos runas completas tus ataques automáticos irradian un frío intenso que inflige una cantidad de daño de escarcha a todos los enemigos cercanos han variado el requisito de runas completas. Antes era una. A su vez también produce daño reducido al 60% del poder de ataque porque antes tenía un 72% del poder de ataque este daño de escarcha. ¿Vale? Vamos a rechazar esto Después también se han producido cambios en cuanto al avance glacial. Ahora lo que pasa es que va a haber más probabilidad o va a afectar a los enemigos cercanos con más fiabilidad de lo que afectaba hasta ahora supongo que sería algún tipo de feedback que estaban dando los jugadores de esta especialización Para el cazador de demonios se han visto variados los niveles en los que aprende determinadas habilidades Sello de silencio se va a aprender ahora en el nivel 101 Potenciar resguardos se va a aprender en el nivel 103 y Sigilo de desgracia se va a aprender en el nivel 105 En cuanto al druida se han producido cambios sustanciales Dondisera ya solamente sanará a miembros del grupo o raid Por otro lado recrecimiento se ha convertido en el hechizo de sanación básico de la clase Va a ser también común a Equilibrio, Guardián y Feral Toque de sanación por lo tanto ya no formará parte de la base de estos hechizos Todos aquellos talentos, rasgos de artefacto y legendarias que afectaran a este toque de sanación resultarán actualizados por el hechizo Recrecimiento Además Recrecimiento se va a poder lanzar en forma del hechuzico lunar Activar Encarnación ya no supondrá disparar el Global CD A su vez en particular la Encarnación elegido de Lune volverá a poner el efecto gráfico de armadura en la forma del hechuzico lunar Para el caso concreto de la especialización de Guardián se ha modificado el Guardián Galáctico Ahora va a generar 10 puntos de ira antes 15 con la ejecución del fuego lunar Se va a incrementar el daño directo en un 300% y ahora va a ser un aura El Druida Restauración también ha sufrido modificaciones Regeneración Frenética del Druida Guardián ahora va a contar como una sanación en el tiempo a efectos de la maestría Armonía Semilla Viviente ahora copiará el 25% de la sanación crítica que la originó cuando antes era un 50% El rasgo Semillas del árbol del mundo del arma artefacto ha resultado minorado en su incremento desde un 10% al 8% Alivio Presto ha resultado potenciado va a sanar un 770% del poder de hechizos cuando antes era un 700% También se han producido cambios en Recrecimiento Ahora el crecimiento tiene un 40% de probabilidad inicial de crítico cuando antes era un 60% De forma general para cazadores si eres Goblin o Nomo tendrás una opción de rastreo en el minimapa de rastrear mecánicos Si no eres Goblin o Nomo tendrás que utilizar la matriz de mecavínculo para poder tener esta opción Se han producido también cambios generales en el libro de talentos Así en la línea 45 encontraremos un nuevo talento en sustitución al Carrerilla que más sendas Según él tu velocidad de movimiento se va a incrementar un 30% siempre que no resultes atacado durante 3 segundos Para el caso concreto del cazador Supervivencia se ha alterado el talento Instintos Animales Ahora el uso de golpes de flanco va a reducir el tiempo restante de reutilización de forma aleatoria de una de las siguientes habilidades El propio golpe de flanco, bordisco de mangosta, aspecto del águila o arpón Para el cazador puntería se ha alterado el vulnerable perjuicio que aplicaremos al objetivo con el uso del disparo marcado Ahora se podrá stackear hasta dos veces e incrementará el daño de disparo marcado y disparo de puntería en un 50% por stack Sin que se produzca una alteración de la probabilidad de crítico Para el mago en la especialización de escarcha se ha modificado la congelación cerebral En el aspecto que ahora va a incrementar el daño realizado por tu siguiente aluvión en un 30% Para el caso del monje, tanto las especializaciones de viajero del viento como de maestro cervecero Se ha modificado el relámpago crepitante de Jade en cuanto a su coste Va a costar 20 puntos de energía iniciales y 20 por segundo de canalizado Los cambios generales del paladín incluyen la modificación de dos talentos Corcel divino para represión y holi y bendición de salvación para protección Ahora serán sustituidos por hidalgo, lo cual hará que tu corcel divino tenga dos cargas Para el caso del paladín en la especialización de represión Se han modificado los talentos hoja de cólera, cruzada y cólera sagrada Hoja de cólera se habrá rediseñado de forma que tus autoataques tengan una probabilidad De resetear el CD de espada de justicia Por otra parte, en cuanto a cruzada, se tratará de una habilidad que reemplazará a cólera vengativa Tendrá dos minutos de CD y será instantánea Su uso potenciará tu sentencia durante 20 segundos De forma que tenga un CD reducido en un 75% Generará un punto de poder sagrado Incrementará tu daño un 3% por cada stack Siendo esta que hable hasta 15 veces En cuanto a cólera sagrada, harás un 200% de daño de tu salud perdida a 4 enemigos cercanos Con un límite del 120% de tu salud máxima Para el caso del paladín protección en concreto Aula de represión ahora también afectará a tanques y por lo tanto no los ignorará Se ha modificado el talento primer vengador Ahora tu escudo del vengador hará un 50% más de daño contra el primer objetivo Y gran cruzado tiene una probabilidad adicional del 10% de que ocurra Pasando a ver las modificaciones para sacerdotes Se ha modificado el torrente arcano racial de los esfos de sangre Para la especialización de sombras De forma que ahora su ejecución te restaurará 15 de demencia Para el caso de los pícaros se ha modificado la mecánica en la que se muestran en nuestras placas El golpe fantasma marcado para morir Y la hemorragia del asesinato De tal forma que ahora aparecerán en la placa de nombre de nuestro personaje En lugar de la de nuestro objetivo A su vez la ejecución de la habilidad del arma artefacto de los pícaros asesinatos Producirá la generación de un punto de combo En cuanto al chamán se han modificado las ramas de DPS De tal forma que el elemental de fuego, el de tierra y los espíritus ferales Tendrán contadores de tótem Y en cuanto al tótem de terremoto Dejará de ser un tótem para sencillamente convertirse en la habilidad tradicional terremoto Para el brujo los cambios generales incluyen una alteración en el orden de los talentos De tal forma que el círculo demoníaco y la piel de demonio cambian sus posiciones dentro de este libro Y la inclusión de la habilidad devorar magia para nuestro manáfago Para el caso concreto de la especialización aflicción Se ha modificado el funcionamiento de aflicción inestable Ahora los múltiples usos irán solapando el daño restante En lugar de añadirse al daño existente Con esto no se producirá una alteración del daño final Pero sí se hará más fácil el seguimiento para los jugadores También se ha modificado el rasgo interés compuesto de nuestro arma artefacto De tal forma que tu siguiente aflicción inestable hará un 32% del poder con hechizos Como daño de las sombras de forma instantánea Esto se podrá estaquear hasta 5 veces También se ha modificado en cierto modo la forma en la que funciona nuestra efigie de alma Este talento ahora resultará inmune a cualquier daño de AOE Para el caso de la inmunología Se ha modificado la potenciación demoníaca Ahora incrementará la salud un 20% en lugar de un 50% A su vez también el uso de la habilidad del arma artefacto ha resultado potenciado De tal forma que el daño que se producirá será del 8% de la salud de nuestras invocaciones En lugar del 6 Para los guerreros se habrá modificado el talento presencia inspiradora de la rama de protección Ahora solamente afectará a tus compañeros de raid o grupo Bueno y estas son por el momento todas las novedades de las que viene cargadas el 7.1 Para las diferentes clases y especializaciones Ya me comentáis los que seáis de una clase en concreto Que os parecen estas modificaciones En cuanto a las del chamán Tengo que decir que bueno el hecho de que pongan los contadores de totem No sé hasta qué punto afectará mucho o poco Realmente he estado viendo y la vida de los elementales y todo Es propia Quiero decir no está vinculado tampoco a ninguna localización Que pongas el totem y si te alejas mucho desaparece Porque no se planta ningún tipo de totem Supongo que será simplemente una cuestión interna Del contador de tiempo o algo así Si sabéis más en concreto a qué se refiere esto de los contadores de totem Por favor ponérmelo por comentarios ¿Vale? Os lo agradecería muchísimo Y así que nada Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Y que si es así le deis a like Que os suscribáis Y que compartáis Que paséis un buen día Una buena tarde Una buena noche Dependiendo de cuando veáis este vídeo Y que nos vemos en el próximo Venga Por Aceroz Y que nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!